Hoy inició Amado Tein con su residencial Marto 2 y otros tantos comerciantes que los estamos esperando por aquí. Tenemos de 3 a 4 en Cuba, hay uno que entra mañana y hace Dios quiere, definitivamente. El doctor David Román tiene que enviarnos las gráficas, lo visual para nosotros hacer la promoción. Y otros tantos, respetamos eso y agradecemos infinitamente porque la publicidad, la promoción llega, hay que estar en la mente de la gente y no podemos permitir que la crisis se vaya más allá de la pandemia. Tenemos que activar la economía y la economía se activa promoviendo los productos para que estén en la mente de la gente, incentivando el consumo, incentivando la inversión. Porque después de haber salido de esta pandemia, lo menos que podemos hacer es disfrutar, vivir y progresar, porque afortunados hemos sido. Señores, hoy se cumplen 23 años de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez quien murió un domingo 10 de mayo del año 1998, a seis días del proceso electoral de medio término donde él aspiraba a ser alcalde de la capital para salvar una situación que se había presentado entre Tonti Routinel y Franco Badía. Por eso todo se presentó un problema y pues él, y yo voy yo. Señores, Peña Gómez tuvo un origen muy humilde, muy humilde. Hijo de padres extranjeros, que eran muy pobres, fue abandonado a su corta edad, fue socorrido por una familia de Mao Valverde muy poderosa, y esto pues un hombre inteligente, gracias a Dios, prominente. Se puso a estudiar, se hizo locutor y avanzó. Estuvo varios títulos, licenciado en Derecho, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también doctor en Ciencias Políticas, esto fue de España. Es decir, un intelectual, como dirigente político, lo encasillamos ahí, no lo encasillamos como líder, porque Peña Gómez no fue un líder del Partido Revolucionario Dominicano, Peña Gómez fue un dirigente de una importante facción del Partido Revolucionario Dominicano. Peña Gómez no ganó una sola convención dentro del PRD. Oye, cuando el caso de que fue alcalde por Santo Domingo, él se impuso como alcalde, ante una confrontación entre Franco Badía y Tonti Rutinel. Oye, se impuso, dijo, soy yo el alcalde de ninguno de los dos. Porque, inclusive, cuando aspiró a presidente, dijo, muy claro, que si había alguien del partido que fuera a aspirar, él se retiraba. Porque él sabía que internamente había una gran tasa de rechazo, porque Peña Gómez fue el gran rechazado del Partido Revolucionario Dominicano, el que muchas veces los usa en pie de discurso. Recordamos el concordazo y recordamos los grandes enfrentamientos que tenían las luchas de tendencias. En el año 1986, el doctor José Francisco Peña Gómez no pudo bajo ninguna circunstancia ganarle la convención a Jacobo Magluta. Y perdieron los dos. Y perdió el PRD, el poder que tenía durante ocho años. Ganó Balaguer. Pero si nos fijamos, en el año 80, recuerdo, 80-81, a José Francisco Peña Gómez, el que hoy llaman líder del PRD, le cerraron la puerta del palacio para que no fuera y le prohibieron ir al palacio, al palacio nacional, en su propio gobierno. En su propio gobierno. Porque aquí hay muchas contradicciones históricas. Aquí la gente se tropieza contra su propia realidad porque creen como que todo el mundo sufre de agnesia, todo el mundo olvida. No es que seamos resentidos. Pero es bueno siempre recordar que Peña Gómez fue un rechazado por las clases elitistas, por los burgueses del Partido Revolucionario Dominicano, que no lo dejaron pasar a la presidencia de la República. Y que para lograr esa posición, una y otra vez él tuvo que imponerse sin convención porque no ganaba una convención interna. Entonces, ¿de qué liderazgo nos hablan a nosotros de Peña Gómez? Pudo haber sido un líder porque tenía sobradas condiciones. Pudo haberlo sido. Pero no permitieron, no permitieron que lo fuera. No permitieron que lo fuera. Desgraciadamente. Por el color de su piel, por el estado humilde de donde venía, no lo dejaron ser. Peña Gómez murió de un cáncer de páncreas en el año 1998, precisamente con las elecciones de medio término que él mismo había promovido cuando le recortaron por dos años el período de Balaguer. Porque en el 94 se habló de un gran fraude que fraguó el Partido Reformista Social Cristiano que ya lo había hecho también en el año 1990, lo que se determinó como irregularidades. Y que él logró cortar el período de Balaguer pero que sus senadores y diputados no permitieron que se mutilara su período y lo que se propuso fue entonces las elecciones separadas. Esa es la historia. Esa es la realidad. ¿Qué pasa con la línea gráfica? ¿Qué pasa con la publicidad que acordamos ponerla? Así, para la I-20. Así que por favor, recuerden que esto es compromiso. Esa es la realidad. Y es bueno que la gente pues conozca cuál es la realidad que se vive precisamente en esos partidos políticos que son sanguinarios. Sanguinarios. Y todavía existen muchos partidos políticos así que le cortan las alas, que obedecen precisamente a estructuras de clases de poder y que bajo ninguna circunstancia pues permiten que personas que no sean de su estirpe, de su linaje, alcancen posiciones. Y luego lo queremos usar como pie de discurso precisamente para ganar aplausos. Hoy, hoy, a 23 años, solamente Hipólito Mejía participó de una actividad. Después nadie, absolutamente nadie, recordó al doctor José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez. Absolutamente nadie. En 10 años, Peña Gómez no se mencionará. En 10 años. Es una pena, porque fue un hombre que defendió su posición. Fue un hombre que creció y se desarrolló con bastante ímpetu, bastante fuerza, con unas relaciones internacionales muy dilatadas. Una persona que yo no admiré, una persona que yo no coincidí bajo ninguna circunstancia, en ninguno de sus momentos. Pero hay que ser muy mezquino para usted no reconocer lo que son las fortalezas y bondades de sus adversarios, porque es la pura verdad. Pasa su alma y ojalá, ojalá, que lo bueno que haya dejado, el legado que haya dejado, se mantenga vivo, porque a eso es que nosotros aspiramos. Señores, y el caso Coral está fuerte. 18 meses de prisión preventiva a los acusados. Solamente hubo uno, Jirón, cantó, cantó bonito y lo mandaron a una prisión domiciliaria. Después todos los demás, aunque eso, yo creo que con un año de prisión preventiva bastaba para articular ese expediente después que Jirón le dio el giro que le dio, que fue bastante, un Jirón bastante fuerte. Todavía qué manera le está mandando a callar, ya está bien, ya no queremos saber más, déjalo así. Pero esa es la realidad, faltan muchos por caer de ese caso. Ahí vemos con lástima cómo se usa la palabra de Dios. y eso no es nuevo, eso no es nuevo, señores, y no es que queramos verlo como algo normal, pero lo que trabajamos en política durante un tiempo, conocemos ese tipo de dobleces que tienen muchos que andan con la Biblia debajo del brazo y es buscando oportunidades en cada espacio para alzarse con su limosna. Lo que pasa es que hay de diferentes rangos, por ejemplo, esta pastora era de alto vuelo, tú ves, me gustaría tener una iglesita así, un negocio así por una iglesia, pero en un sitio de verdad, tú sabes, ese diezmo es muy importante, ay Dios, perdóname, ay Dios, perdóname, no, estoy muy ateo, pero ateo. No, 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 no,